Como uno que vi, como en mi padecer, Vivo mi gloria a salvar, El camino al ser de la luz recorrer, Para que me pueda pasar, En la luz, 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 En la luz d'estar, En la luz, en la luz, Amén. ¡Sí, Señor! Y por esa pasión, si no hay que durar, Dios mío, estoy libre y con relación, en la luz, en la luz. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Cuando Cristo conmigo parecé, con la luz, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz, Dios mío, Jesús. Que por siempre si tú adoró, que por siempre nos da que la Cristo seguí. Mi Padre, nuestro Ejército marcó, y por siempre a mí, a ver Cristo morir. En tu luz, mis pecados amó, en la luz, mis pecados amó. Cuando quiso morir a mi ser, con la luz que arrastró. Mi Padre, nuestro Ejército marcó, y por siempre a mí, a ver Cristo morir. ¡Aleluya! ¡Aleluya!